Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. RIMAT VAGABATAM, CANTO TERCERO, EL ESTATUGUO, CAPÍTULO 10 Las divisiones de la creación Ripi Dura dijo, oh gran sabio, por favor, permíteme conocer cómo Brahma, el abuelo de los habitantes de los planetas, creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente, después de la desaparición de la suprema personalidad de Dios. Oh tú, el muy erudito, ten la bondad de erradicar todas mis dudas y permíteme conocer acerca de todo lo que te he preguntado desde el principio hasta el fin. Suta Gosvami dijo, oh hijo de Bargu, el gran sabio Maitreya Muni, oyendo así a Vidura, se sintió muy animado. Todo estaba en su corazón, y así pues, comenzó a responder a las preguntas una tras otra. El muy erudito sabio Maitreya dijo, oh Vidura, Brahma se dedicó así a realizar penitencias durante cien años celestiales, como le aconsejó la personalidad de Dios, y se aplicó en el servicio devocional del Señor. Después, Brahma vio que tanto el loto sobre el cual estaba situado, como el agua sobre la cual crecía el loto, estaban temblando debido a un fuerte y violento viento. La larga penitencia y el conocimiento trascendental de la comprensión del ser, habían hecho que Brahma madurara en lo referente al conocimiento práctico, y así pues, bebió el viento por completo, juntamente con el agua. Después, vio que el loto sobre el cual se hallaba situado, estaba extendido por todo el universo, y pensó en cómo crear todos los planetas que anteriormente se habían fundido en ese mismo loto. Ocupado así en el servicio de la suprema personalidad de Dios, Brahma entró en el verticilo del loto, y a medida que éste se extendía por todo el universo, lo dividió en tres divisiones de mundos, y luego en catorce divisiones. Brahma es la personalidad más excelsa del universo, debido al servicio devocional sin causa que ofrece al Señor, con conocimiento trascendental y maduro. Por consiguiente, creó las catorce divisiones planetarias, para que las habitaran los diferentes tipos de entidades vivientes. Vidura preguntó a Maitreya, oh mi señor, oh sabio sumamente erudito, ten la bondad de describir el tiempo eterno, que es otra forma del Señor Supremo, el actor maravilloso. ¿Cuáles son las señales de ese tiempo eterno? Por favor, descríbenoslas detalladamente. Maitreya dijo, el tiempo eterno es la fuente primigenia de las interacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Es inmutable e ilimitado, y actúa como instrumento de la suprema personalidad de Dios para sus pasatiempos en la creación material. Esta manifestación cósmica, como energía material, se separa del Señor Supremo por medio de Kala, que es el aspecto impersonal y no manifestado del Señor. Bajo la influencia de la misma energía material de Vishnu, está situada como manifestación objetiva del Señor. Esta manifestación cósmica, es tal como es ahora, era igual en el pasado, y continuará de la misma manera en el futuro. Hay nueve diferentes clases de creaciones, además de aquella que naturalmente ocurre debido a las interacciones de las modalidades. Hay tres clases de aniquilaciones debido al tiempo eterno, los elementos materiales y la calidad del propio trabajo. De las nueve creaciones, la primera es la creación de Mahat Tattva, el total de los componentes materiales en la que interactúan las modalidades debido a la presencia del Señor Supremo. En la segunda, se genera el ego falso en el que surgen los componentes materiales, el conocimiento material y las actividades materiales. Las percepciones sensoriales se crean en la tercera creación y a partir de éstas se generan los elementos. La cuarta creación es la creación del conocimiento y de la capacidad de trabajo. La quinta creación es de las deidades controladoras, realizada por la interacción de la modalidad de la bondad, de la cual la mente es el total. La sexta creación es la ignorante oscuridad de la entidad viviente, mediante la cual el amo actúa como un necio. Todas las anteriores son creaciones naturales de la energía externa del Señor. Ahora óyeme hablar de las creaciones de Brahma, que es una encarnación de la modalidad de la pasión, y que en lo referente a la creación, tiene un cerebro como el de la personalidad de Dios. La séptima creación es la de las entidades inmóviles, que son las seis clases. Los árboles frutales sin flores, los árboles y las plantas que existen hasta que el fruto madura, las enredaderas, las plantas tubulares, las enredaderas que crecen de apoyo, y los árboles con flores y frutos. Todos los inmóviles árboles y plantas buscan su sustento hacia arriba. Están prácticamente inconscientes, pero tienen sentimientos internos de dolor. Se manifiestan de una manera variada. La octava creación es la de las especies inferiores de vida, que son de diferentes variedades. Exactamente 28. Todas ellas son sumamente necias e ignorantes. Mediante el olfato reconocen lo que desean, pero no pueden recordar nada en su corazón. Ovidura, el más puro de todos. De entre los animales inferiores, la vaca, la cabra, el búfalo, el ciervo, el cerdo, el animal gavalla, el venado, el cordero y el camello, tienen dos pezuñas. El caballo, la mula, el asno, el gaura, el bisonte zaraba y la vaca salvaje, tienen solo una pezuña. Ahora pues, oírme hablar de los animales que tienen cinco uñas. El perro, el chacal, el tigre, el zorro, el gato, el conejo, el zájarú, el león, el mono, el elefante, la tortuga, el caimán, el gozapa, etc. Tienen todos cinco uñas en sus garras. Se les conoce como pancanacas, animales de cinco uñas. La garza, el buitre, la grulla, el halcón, el bacha, el baluca, el pavo real, el cisne, el zaraza, el cacravaca, el cuervo, el búho y otros, constituyen las aves. La creación de los seres humanos, que son únicamente de una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago, es la novena en la rotación. En la raza humana, la modalidad de la pasión es muy prominente. Los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos. Oh, buen vidura, estas tres últimas creaciones y la creación de los semidioses, la décima creación, son creaciones Bygdras, que son diferentes de las creaciones Prakritas, naturales, anteriormente descritas. La aparición de los kumaras es de ambos tipos. La creación de los semidioses es de ocho variedades. Primero, los semidioses. Segundo, los antepasados. Tercero, los asuras o demonios. Cuarto, los gandarvas y absaras o ángeles. Quinto, los yaksas y raksasas. Sexto, los siddhas, karanas y vayadharas. Séptimo, los bhutas, pretas y paisacas. Y octavo, los seres sobrehumanos. Cantantes celestiales, etc. Todos son creados por Prama, el creador del universo. Ahora, es de describir a los descendientes de los manos. El creador Brahma, como encarnación de la modalidad de la pasión de la personalidad de Dios, crea los asuntos universales en cada milenio, con inagotables deseos, mediante la fuerza de la energía del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.